¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Teotec y el día de hoy vamos a responder a un suscriptor donde nos pregunta cómo nosotros podemos cambiar los números negativos a positivos bien esto en realidad lo podemos hacer de la siguiente manera miren qué bueno les voy a enseñar dos formas distintas vamos primero miren con el formato personalizado no vamos a seleccionar en este caso los números negativos vienen los seleccionamos los números negativos nos vamos a la pestaña inicio miren nos vamos a la pestaña inicio y luego acá el número donde dice número vamos a dar un clic ok acá en este combo vamos a bajar hasta el último y le vamos a dar más formatos de número un clic acá les va a saltar miren la siguiente ventana luego de eso vamos a ir acá número y miren acá bajito vamos a seleccionar miren acá bajito vamos a seleccionar el tercero ok no seleccionen color rojo porque si no les va a aparecer de color rojo simplemente el tercero que está acá no vamos a dar un clic aquí miren damos un clic aquí y luego de eso vamos a ir a personalizada ok miren vamos a ir a personalizada y el formato miren el formato de número que acabamos de seleccionar les va a aparecer acá miren acá revita acá está el formato del número que miren acá existe un punto y coma un punto y coma miren es muy probable que también les aparezcan los castas con los michis que estamos observando pero miren este punto y coma que estamos observando acá miren este punto y coma que estamos observando acá le está diciendo el formato que desde el punto y coma a la derecha es todo el formato negativo lo único que tenemos que hacer es borrar lo miren ese signo negativo lo vamos a borrar bien lo vamos a borrar lo borramos y le damos en aceptar y quiero que observen que acaba de eliminarse el signo negativo ok si tú quieres miren vamos a ver nuevamente acá más número de personalizados miren hasta acá si tú quieres eliminar si tú quieres eliminar por ejemplo decimales es simplemente una dos miren lo eliminas y acá en muestra mira cómo te aparece esto no te olvides del punto y como para la derecha son los números negativos para la izquierda son los números positivos también lo puedes eliminar podría quedar ahí no no hay ningún problema recuerda miren recuerda el punto y coma que recuerda el punto y coma del punto y coma a la derecha son los números negativos miren acá para que lo vea más grande es muy posible que les aparezca nuevamente les digo con eso michis o velo ok no lo toquen déjenlo ahí si quieren eliminar bien simplemente eliminen lo así y acá también lo pueden eliminar así no vamos a hacerlo acá miren personalizada más formatos de números y acá lo eliminamos ok una dos tres para los números negativos le damos en aceptar y con eso acabamos de eliminar los decimales no esta es una forma de eliminar se podría decir los negativos bien si quieren también otra forma más rápida miren es multiplicar a esto por menos 1 ok le vamos a copiar a este menos uno lo copiamos control c y vamos a seleccionar después de copiar el menos uno todos los números donde están los negativos vamos a venir acá vienen acá acá a pegar pestañita inicio pegar y le vamos a dar pegado especial un clic acá les va a saltar la siguiente ventanita vamos a poner acá valores y en operación vamos a poner multiplicar ok por el formato que acabamos de copiar vamos a poner valores y multiplicar aceptamos y miren que ahora todos esos valores ya están con ese podría decir con signo positivo no y eso serían las dos formas distintas que tú puedes cambiar de valores negativos a valores positivos bien si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda como siempre digo puedes comentar este vídeo para ir responderte así ayudarte conmigo será que estás acá y no te olvides de suscribirte al canal el teotec y